Y dime hermano si me sabes explicar qué coño está pasando con el puto panorama Todos queriendo fama sin apenas trabajar Billetes, el idioma en el que hablan Y me estalla la cabeza cuando pienso en lo que estamos Dejando a nuestros hijos que sufrirán los gritos de mis nietos Que no encuentran salida en este mundo apocalíptico de cine En que nos hemos convertido Salgo por la calle y falta amor en cada acera Todos queremos paz y la paz brilla por su ausencia Pero nunca pierdas la esperanza Tu hermano estará aquí en lo peor de esa experiencia Cada golpe, cada piedra que pisaste Cada momento malo de tu vida dámelo Y subimos el contraste para verlo diferente Cambiemos el ambiente a tu gusto Y hagamos lo perfecto Por cada uno de mis lobos mato Y aunque en la manada queden pocos Pues me quedan los reales Los malditos a vivir en este mundo de hombres locos Sí, dominados por su ego Y creo en la justicia de mi rueda Hoy estarás arriba y el efecto gravedad Fua, tirarla hacia abajo Poniendo fin a tu gran sueño Abriéndote los ojos y quitándote esa venda No me hace falta más que lo que tengo Cuántas letras he tirado a la basura Pa' no ponerte a caldo Conocía gente y la mitad me dio de lado Ahora les doy yo en cada uno de mis párrafos No me corto un pelo Siempre te hablo claro Donde hemos llegado, sé sincero La vida que llevo Juro que no es de mi agrado Pero bueno, somos borregos Ni más ni menos Estamos condenados No nos damos cuenta Llegamos a los cincuenta ¿Y qué te queda? La sonrisa del hijo Al comprar unas tapas nuevas El llanto de una madre Cuando piensa que jamás volvería Tal para cual De tal paloteal Ya te lo sabes, man Tengo el plan Siempre y el estilo real Un vendaval Z a GZ a capital Hagas lo que hagas Van a criticar Los de ayer donde están Huracán De rimas varias Y caras de envidia Mi futuro negro Por según qué cosas Te lo contaría Pero No tengo tanta confianza La balanza se equilibra De parte del que más paga Esto es pura rabia Esto es sentimiento No vivo en un cuento Palabra Abro la puerta Y que me encuentro Un mundo vacío Ya no sé cómo llenarlo One love Esto va para vosotros Las aquellas personas Que apoyáis esto Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!